Borrachito Borrachón No sabes que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito Borrachón Me dicen borrachito Borrachón No sabes que me mata el dolor No sabes que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el licor Yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito o borrachor, me dicen borrachito o borrachor No saben que me matan del dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el ticón, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito o borrachor, me dicen borrachito o borrachor No saben que me matan del dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el ticón, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito o borrachor, me dicen borrachito o borrachor No saben que me matan del dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el ticón, yo tomo para olvidar tu amor Me llaman borrachito o borrachor, me dicen borrachito o borrachor No saben que me matan del dolor, no saben que me muero por tu amor No tomo porque me gusta el ticón, yo tomo para olvidar tu amor No tomo porque me gusta el ticón, yo tomo para olvidar tu amor No tomo porque me gusta el ticón, yo tomo para olvidar tu amor